y la aprendida noventa y seis punto siete FM Nanacamilpa te presenta Mandaditos Nanacamilpa donde contamos con una variedad de productos de tienda de tu preferencia. Ofrecemos nuestros servicios en Nanacamilpa y sus alrededores. Comunícate con nosotros y pide tu presupuesto y tu pedido a los números siete cuarenta y ocho ciento uno cero siete ochenta y cuatro siete cuarenta y ocho setecientos sesenta y seis cero nueve ochenta y ocho siete cuarenta y ocho ciento seis treinta y seis noventa y ocho y siete cuarenta y ocho ciento siete cero nueve ochenta y cinco. Somos rápidos, seguros, y confiables, en un horario de ocho de la mañana a nueve de la noche. Mandaditos Nanacamilpa. Ya estamos en la recta final, mi gente bonita, y venimos con todo, con toda la actitud. ¿Saben algo? Qué linda la gente que sí quiere, que sí puede, que sí intenta, que sí se atreve a volar. A esa gente, gracias por existir, gracias por inspirar a otros, gracias, gracias, gracias. Bien, pues vamos con otros temitas. Esto es algo de los cepos con su temita sin ti. Amor, amor, Rubén y su combo, y alternativo musical de Poncho Mendoza con su temita El Tiempo. ¡Regresamos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Hay amor, que te diré, yo sin ti, algo pasaría, yo moriré, si no te tengo, como un pez, si en el agua, tú eres el aire que yo respiro, tú eres la letra de mi poesía, pues sin ti no te voy a morir. Sin ti, no vivía nada, y ese mi amor, lo exhibiría, sin ti, mi amor, no tiene caso, seguir amando, sin ti. Báinalo, el tremendo, el smoking, ahí hay no Chelsea. Ay amor, te pediré, yo sin ti algo pasaría Yo moriré si no te tengo como un pez Sin ti en el agua, tú eres el aire que yo respiro Tú eres la letra de mi poesía Pues sin ti no vivía nada Y ese mi amor no existiría Sin ti, mi amor, no tienes caso Seguir amando sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú estás en mi mente Te llevo en mí siempre Con tu amor reluciente Llevo en mí tu presente Amor, amor Cuando estoy solo y triste Pienso en ti, impaciente Sueño en ti, noche y día Pienso en ti, vida mía Amor, amor, amor mañana y día Oh, amor ¡Suscríbete al canal! Cuando estoy solo y triste Pienso en ti, impaciente Sueño en ti, noche y día Pienso en ti, vida mía Amor 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 Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti De noche y día, quiero una vez más volverte a ver, baby tan linda Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti En mi soledad, mi corazón por ti, ya está palpitando Me hiciste sentir tu gran amor Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti Amor, 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 yo pienso en ti That's me El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es para no saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sujeto Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Y sabes que te quiero Con todo Con todo el corazón Te amo y te extraño Quiero verte junto a mí Abrazados de las manos Y estar junto a ti Pero me mata la conciencia saber que no es de ti Oh baby Oh baby Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mira como estoy sufriendo Te quemo por dentro Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Viernes 23 de noviembre Viernes 23 de noviembre Fiesta patronal a Cristo Rey Y Feria del Pulque Ocampo Hidalgo Celebrando su 50 aniversario Ramón Rojo Villa La Changa La Changa La Changa La Changa Ramón Rojo El Rey del Sonido En la Tierra Mexicana El Internacional Macondo Víctor Pérez Amistad Caracas Dinastía Sergio Pérez Sergio Pérez Elifanía 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 Un espectáculo Impresionante Espectáculos TV Periódico El Gráfico La Fusión Perfecta Araceli Deciano Y sus estrellas Latidos Sonideros La Revista Éxtasis Radio Atlanta Group La Más Grupera Fritanga México Te invitan A Totonilco De Tula Hidalgo Allá nos vemos Éxtasis Radio Ya volvimos mi gente bonita Con la actitud al cien Al cien Me la estoy pasando Súper, súper, súper bien Espero que ustedes también Porque este programa Está hecho para ustedes Inspirado en ustedes De verdad Mi gente bonita Bien Pues vamos